Me siento bien. Es bueno estar de vuelta en España. Y ahora estoy con un nuevo equipo y nueva ciudad. Es emocionante. Estoy feliz por mi fichaje. Estoy emocionada de comenzar la temporada. Y creo que este es un club que quiere crecer y me gusta estar aparte de eso. Realmente me gusta la cultura y la mentalidad de la gente en España. Disfrutan la vida y no se preocupan mucho. Tienen los valores correctos y ponen a las personas primero. Y yo quiero aprender a hacer así. Porque de donde vengo no es lo mismo. Y para el fútbol me encanta el estilo que se juega aquí. Hay muchos toques y compartir la pelota. Es técnico y táctico. Y creo que el entrenador aquí, Christian, tiene las ideas similares a las de mí. Y sobre cómo jugar el fútbol. Me gusta jugar en el mediocampo. He jugado en diferentes posiciones como centrales y defensora. Pero soy una jugadora intensa. Me encanta trabajar duro. Y yo también me gusto ser expresiva y creativa. Definitivamente yo veo y siento como el fútbol femenino está creciendo en el mundo. Y es increíble ver y ser parte del cambio. Y finalmente creo que la gente está creciendo y viendo que la mujer también puede jugar. No tengo las expectativas. Porque creo que tener las expectativas son malas. Porque nunca sucederán de la forma en que crees que deberán. Yo prefiero concentrarme en cada día y dar lo mejor de mí y seguir creciendo. Decid activamente. Soledad no liberadamente musiquen en cada día.